Diga Me llamaban por la mañana Me llamaban por la tarde Me llamaban por media tarde Por la noche Entonces usted entenderá también Que esto, el comportamiento no es el mío El comportamiento es el vuestro o el malo Si vosotros me llamáis Y luego os cabrea porque yo os contesto Coged y no llamar más ¿Usted quiere que no se le vuelva a llamar más? No Suya ni de nadie Usted sabe perfectamente que usted en su trabajo Tiene que cumplir sus formas como nosotros las nuestras Pero le voy a decir una cosa Y esto ya es a título personal Usted es una persona que creo que necesita Que le hablen o que le digan claramente Que es un imbécil Y yo también le digo con mucha educación Que usted que es un hijo de... A ver si me entiende Estoy en mi derecho, estoy en mi derecho de decirle eso Vale, y yo le voy a decir una cosa a señor David Y con todos los respetos Porque yo verdaderamente Esta conversación me encantaría hablarla con usted Lo que es cara a cara Porque le iba a reventar la cara de un tortazo Entonces como yo sé que no puedo en este caso Lo único que voy a hacer es que le voy a... Y le voy a cortar el teléfono, la cobertura Todas las veces que a mí me dé la gana Muy bien, pues hazle Sí, y otra cosa que le digo De gentuza estamos muy hartos Muy bien Y si está haciendo lo que hace ellos ¿Qué quieres que te diga? Sí, yo lo único que le digo Es que le voy a volver a seguir llamando Mis operadoras le van a volver a hacer La vida imposible con las llamadas telefónicas Y otra cosa que le voy a decir La vida es muy corta Y es muy pequeña Me encantaría por circunstancias de la vida Que por lo que sea fuese a Palma de Mallorca Por cualquier traslado de trabajo Y verle y meterle un tortazo en la frente Y luego meterle el móvil por el culo Ya está, se ha desahogado Y si, y se lo digo de... De... vamos De corazón No, no de corazón Si se lo digo porque soy una persona Que estoy cara al público Y soy una persona que tengo que pasar Durante todo el día Muchísimas llamadas Y muchísimas reflexiones Y protestas de ustedes Porque son ustedes impresentables Analfabetos y asquerosos Claro, usted demuestra mucha educación Mucho... mucho lenguaje ¿Qué más? No, no, no tengo nada más que decirle ¿Me tiene usted a mí que decir algo? ¿Para qué discutir con gilip... Que te vaya, ya anda Le paso un momentito con el departamento 733 Pues si tiene usted que hacer algún tipo De reclamación sobre mí Porque no me importa que me ponga usted Lo que tenga que ponerme Le paso Simpático Amigo Amable Amable Guapo Chunorris Pimpimpandereta Justito Limitao Te paso ¿David? Eh, diga, ya te pillas ya Chunorris 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 Gilipollas ese ¿David? ¿Qué? ¿Qué pasa? Soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de Cadena Dial Que te estamos gastando una broma En el día de tu cumpleaños Con todo el cariño del mundo Hostia, macho Joder, macho Y yo no trabajo en seguridad, eh Bueno, un abrazo muy grande Gracias por aguantarme Discúlpame por todo lo que te he dicho Que era una broma Que va, hombre Muchas gracias por... Y seguid así vosotros, eh Venga, y feliz cumpleaños Un abrazo muy grande a Palma de Mallorca Muchas gracias, hasta luego Adiós, Miki Hasta luego, Miki Vamos a ver esa factura Chunorris 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 Gracias.